Hubo familias que aprovecharon el día inhábil para visitar los museos de la ciudad, principalmente el Baluarte de San José del Alto y el Fuerte de San Miguel. Lugares que sirvieron inclusive para desayunar, teniendo de fondo la imponente vista al mar. Primera vez que venimos a visitarlo, muy bonito. Por ejemplo, los domingos, que es día familiar, que vendan, porque hay gente que vive aquí y no viene a visitar. La gente de Campeche muchas veces no aprovechamos esta oportunidad. Preferimos ir a conocer ruinas en el extranjero cuando sabemos que aquí en nuestro estado es tan rico culturalmente y aparte tan históricamente que venir a ver lo que hay dentro del museo nos deja así como que guau, ¿no?